Hola a todos. Este adviento, hay tantas cosas que hacemos de preparación para la Navidad, particularmente tradiciones que tenemos aquí en la parroquia, es la novena para Nuestra Señora de Guadalupe y que se hace todos los días ahorita. Empezamos el 3 de diciembre y va a terminar la novena el 11 de diciembre, sábado. Cada noche tenemos la oración de Santo Rosario y oraciones a Nuestra Señora de Guadalupe y también normalmente tenemos comida o algún tipo de champurado o algo para celebrar juntos, estar en comunidad, acompañarnos. Acompáñenos pues para la novena. El 11 de diciembre va a terminar con grande celebración, va a haber comida, va a haber matechines, va a haber mañanitas a medianoche a Nuestra Virgencita. Entonces, qué emoción y qué bonita nuestras tradiciones. Todo en preparación para grandes celebraciones, especialmente la Navidad. También tenemos el 16 de diciembre, el jueves, van a empezar las posadas que vamos a tener diario, la celebración de la posada, que es recordar el viaje que hicieron María y José, los sacrificios y la dificultad que ellos tuvieron en preparar un lugar para que naciera Nuestro Señor Jesús. Todo eso es precioso. Acompáñenos porque estar presente juntos nos ayuda a recortar y abrir el corazón a lo que Dios está haciendo, cómo Dios está presente. Obviamente preparamos para su venida en la Navidad, el recuerdo, la celebración. También sabemos que va a venir al final del tiempo. Jesús viene y todos lo vamos a ver cara a cara y debemos de prepararnos. Pero más cercano está todavía la Eucaristía en cada misa. La comunión y la celebración de la misa es el acto en que se hace realmente presente, que Jesús realmente viene a nosotros. Ya está aquí y está por venir. Son las dos. Y se nos olvida que debemos de prepararnos también para la Eucaristía. En este tiempo de adviento es muy importante irse a confesar cualquier oportunidad que tengan. Si no buscan un horario que funcione para ustedes en alguna parroquia o nuestra, llamen, hagan una cita para confesarse. Prepárense para despegarse de las cosas que nos distraen o que nos atraen o nos llevan lejos de Cristo. Si no han venido a misa, pues confiésense, pero también recuerden que hay que hacer un compromiso. Hay que prepararnos. Hay que pensar a qué horas vamos a ir a misa. Y cómo vamos a manejar cuando los niños no quieren venir. O cómo vamos a manejar la dificultad de traer niños pequeños a misa. Prepárense. Si la piensan bien, van a estar listos. Y el domingo, ya van a tener la hora, y cuándo, y dónde. Y eso les va a facilitar. Pero, ¿verdad? Especialmente para familias con niños pequeños, toma preparación. Y para todos, los adultos, aún los que no tienen niños, hay que prepararnos. Hay que pensarla bien para nunca recibir a nuestro Señor en la Eucaristía sin habernos preparado. Recibirlos sin darle la reverencia y atención de todo nuestro corazón. Nadie de nosotros es perfecto, pero debemos todos, tenemos la responsabilidad de prepararnos bien. Entonces, eso es algo importante para este adviento. Para así celebrar más, con más alegría y más felicidad la Eucaristía. Y más todavía en la celebración de Navidad. Por ahí nos vemos. Cuídense.